Apreciados jóvenes, continuamos con nuestra materia de historia y geografía en relación al tema la clasificación de la actividad económica. La clasificación de la actividad económica, que se conoce en todo el mundo y también en el sector del continente americano, podemos referirnos también al sector primario. Este sector de la actividad en la conducción de producción de bienes incluye a las personas que trabajan en los establecimientos rurales o en el campo que realizan también actividades vinculadas con el aprovechamiento de los elementos naturales. En el sector primario comprenden las siguientes actividades agropecuarias como es la ganadería, la agricultura, la minería, la caza, la pesca y la explotación forestal. Entonces, las actividades del sector primario comprenden todo aquello que son aprovechados los elementos naturales, como habíamos mencionado, las actividades agropecuarias que son las actividades de la ganadería, la agricultura y también en referencia a la minería, la caza, la pesca y la explotación forestal que se refiere a la extracción de los bosques para la producción de maderas. Entonces, todas estas actividades comprenden el sector primario. Vamos ahora con otro de los sectores de la actividad económica, es el sector secundario. Este sector incluye a las actividades relacionadas a las personas que trabajan en las industrias, en las fábricas, en los talleres, donde se utilizan y se transforman las materias primas. Y en este sector se suelen incluir las actividades de construcción y también de la producción de energía. Entonces, todo lo referente a las actividades de la industrialización, los trabajos en las fábricas, en los talleres que se utilizan, la transformación de las materias primas, son lo que se conocen con actividades del sector secundario. Y a modo de ejemplo, del sector secundario, por ejemplo, tenemos las actividades de productos lácteos, que se utiliza la leche para poder, digamos, transformar esa materia prima e industrializarlos en leche condensada, en todo lo referente a yogures y también la fábrica de leche en sí. Entonces, son actividades de la industrialización, o bien podemos ir un poco más allá en las transformaciones, en las construcciones de fábricas, de vehículos, de automotores, ya sean sus diferentes modalidades, en sus diferentes formas. También aeronaves, toda esa fabricación comprende el sector secundario. Ahora vamos con el sector terciario, es el sector que incluye las actividades económicas en lo referente a los servicios, como por ejemplo, los servicios personales, servicios de transporte, servicios de comercio, los centros educativos, que digamos, ofrece un servicio de educación, enseñanza y aprendizaje. También al servicio de salud, donde normalmente las personas van para poder, digamos, acceder a una atención médica cuando se encuentran en situación delicada de salud, o bien para un mejor control de calidad de su salud o preventivo, también para poder acceder a medicamentos. Todos estos son servicios de salud y comprenden el sector terciario, como así también la administración pública, entre otros servicios, como por ejemplo, la venta de productos electrónicos, informáticos, o también el expendio de combustibles en sus diferentes formas. Todos estos servicios comprenden el sector terciario. Lo mismo sucede con el servicio que uno pueda ofrecer de un contador, o los servicios que uno pueda adquirir de un ingeniero, o los servicios que uno pueda adquirir de un profesional de abogado, por ejemplo, son servicios que comprenden del sector terciario. Las actividades y ocupaciones que integra este sector son muy diversas. La realización de algunas, como los servicios bancarios, ya sea a la hora de préstamos para emprendimientos a corto, mediano y largo plazo, o también para poder, digamos, recibir un salario que trabaja con las instituciones de privada o pública, con el banco, de a modo a poder, digamos, realizar ese servicio de que pueda realizar el pago. Son servicios del sector terciario, como así también los servicios judiciales financieros requieren una gran capacidad y la población recibe una remuneración elevada. También es el aspecto de un trabajo, es calificado, especializado, por ende también los trabajadores que realizan el sector terciario tienen una buena paga, una buena remuneración, porque son, digamos, trabajos calificados, especializados. Seguimos con la importancia del sector terciario. Este sector terciario o de servicios es el que más crece en todo el mundo y ocupa el día a día una proporción mayor de personas. Su crecimiento se relaciona con el aumento de la población urbana, dado que este tipo de actividades se concentra en las ciudades, en los pueblos, en centros o cascos urbanos, donde tiene una mayor variabilidad en cuanto a los servicios. Entonces, de esta manera estuvimos analizando, estuvimos observando la clasificación de las actividades económicas, primarias, que comprende el sector aprovechando los elementos naturales, agropecuarias, como ejemplo, ganadería, agricultura, también la pesca, la caza, también la minería, la explotación forestal, y también estuvimos también observando el sector secundario, que comprende las actividades en las fábricas, en las industrializaciones de las materias primas, o bien en los talleres. Y por último, el sector delciario, que comprende las actividades de servicios. Estos servicios pueden ser del sector privado, como del sector público, ya sea del sector, como por ejemplo, de la educación, como por ejemplo también de servicios de expendio de combustible, que es fundamental para que se pueda mover una economía en un país, y también tiene el sector privado, como el sector público, como así también las actividades del turismo, que comprende el sector terciario, y también el sector financiero, financiero, y también el sector bancario. Son actividades calificadas, especializadas, y aquellas personas que lo realizan, tienen una buena paga. Entonces, estuvimos analizando, de esta manera, la clasificación de las actividades económicas, primarias, secundarias, y terciarias. Ustedes, aprechados jóvenes, tendrán algunas actividades conclusivas en la plataforma correspondiente.